Y le agradezco a Eduardo Díaz, experto en videojuegos, papá GamerMex en redes sociales, que nos acepta una conversación esta tarde en Meganoticias. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, obviamente con el uso de los videojuegos, más bien el uso de los videojuegos se ha extendido durante esta pandemia porque los niños, las niñas, los jóvenes están más tiempo en casa, han estado más tiempo en casa. Pero hay datos, hay datos, ¿conoces datos, Eduardo, de cuánto permanece en promedio un niño mexicano frente a una pantalla jugando? Sí, de hecho tenemos ahí datos recientes que prácticamente los niños que tienen supervisión de los padres sí pasan entre dos y seis horas al día jugando videojuegos. Y los niños que no tienen esa supervisión, pues sí pueden llegar a pasar más tiempo, esto durante el tiempo de pandemia, ¿no? Y ahora que ya regresaron a clases, que ya tienen sus clases en línea, bueno, pues estos tiempos van reduciendo poco a poco, ¿no? Como tienen sus clases y tienen tareas y a veces actividades extracurriculares, empiezan a bajar. Sí, entre dos y seis horas cuando hay supervisión y cuando no hay supervisión, obviamente este tiempo se extralimita o se va, pues, muy alto. Eduardo, dos y seis horas, ¿son horas recomendadas por los expertos? Es decir, que un niño pase dos horas, tres, cuatro, cinco a seis horas diarias jugando, ¿es algo recomendado por los expertos en educación, por los psicólogos? Pues, más que recomendado, todavía no existe como tal un estudio que avale estas recomendaciones, pero en el tema de los psicólogos cuando se refieren a temas neuronales, pues ya refieren que dependiendo las edades, ¿no? Una vez lo comentábamos que los niños que están desde los cuatro años hasta, bueno, que tienen desde los cuatro años hasta los diez años, pues es posible que puedan jugar este tipo de, o este rango de tiempos. Es recomendable que sí jueguen mínimo dos horas, ¿no? Porque al final del día es dispersión y también socializan con otros niños o con sus primos, etc. Y para los niños ya más grandes, de diez años en adelante, pues estos tiempos ya pueden también ser más largos, ¿no? Además de que los videojuegos, depende de lo que jueguen, pues les requiere cierto tiempo. Hay juegos que en diez minutos ya jugaste una partida, hay juegos que necesitas invertirle una hora para poder jugar una sola vez, ¿no? Entonces, son muchas las cosas o los elementos que hay que tomar en cuenta para saber cuál es el tiempo recomendable. No existe, insisto, un estudio que avale esta información, pero sí podemos desprender de estos elementos que los niños de cuatro a diez años es bueno que jueguen entre dos y cuatro horas al día y los niños que ya rebasan esa edad, los 10 años para arriba, pues sí tengan más tiempos, por ejemplo, sesiones de juegos de cuatro hasta seis horas en un día, ¿no? Sí, Eduardo Díaz, experto en videojuegos. ¿Cuáles son los videojuegos de moda ahorita en México? Es decir, ¿cuáles son los más consumidos por los niños, por las niñas, por los jóvenes? Bueno, igual acá hay como rangos de edad, ¿no? Entre los más pequeños, llamémoslo el segmento uno, este rango entre los cuatro y los diez años, el segmento uno juega, pues, más juegos como Minecraft, Roblox, este, ya los más grandecitos de nueve, siete, ocho, nueve, diez años, ya empiezan a jugar Fortnite. Pero, realmente, lo que más juegan los niños pequeños es Roblox y Minecraft. Ya después, en el segmento número dos que tenemos a los niños de diez años para arriba, ¿no? Hasta dieciséis años, ellos ya juegan, pues, juegos más de peleas, de carreras, este, más populares, pues, Fortnite, Free Fire, ¿no? Este, Apex, Call of Duty Warzone, que son como los más populares, porque además son juegos gratuitos. Esa es otra cosa que también tenemos que mencionar, son juegos gratuitos que prácticamente se pueden jugar hasta en un celular, ¿no? Sí. Estos juegos que me acabas de mencionar, ¿son para niños, son para adolescentes o son para adultos? Es decir, ¿los están jugando conforme a la edad que tienen estos menores de edad? No, lamentablemente, este, no, Juan Carlos, ese es un tema que también hemos explorado, que la supervisión de los padres es muy importante para que se revise la clasificación de los videojuegos. Así como existe la clasificación en las películas, que es lo que más puede ubicar la gente que nos escucha, es que también en los videojuegos existe una clasificación, ¿no? Desde los juegos que pueden jugar todos, los juegos que solo pueden jugar niños, los juegos para adultos, los juegos para adultos mayores, etc. Acá igual, no están jugando, por ejemplo, Fortnite es un juego que está clasificado para niños de 13 años en adelante. Pero, pero también dentro de las cláusulas viene que, pues, obviamente si el padre da permiso al niño, el niño lo puede jugar, y siempre con la supervisión de un adulto, ¿no? Esto es como en todo, como en todo. Hay cosas que no deberían de, o que clasificada, o son clasificadas que no pueden hacer los niños, pero que, bueno, si están con un adulto, pues se pueden subir a un juego mecánico más fuerte, o pueden entrar a ver una película que, a lo mejor, por la madurez del niño, conoce el padre y porque va con su padre lo puede hacer, o puede ver, etc. Igual los videojuegos. Entonces, no se está respetando esta clasificación en muchos casos, pero una cosa es, uno es por la ignorancia, y otro es, pues, porque los papás no están supervisando a sus hijos, no están tomando parte de esta digitalización que se está llevando a cabo como muy rápido en nuestro país, ¿no? Sí, de estos juegos que nos acabas de mencionar que son los más utilizados en México, ¿cuántos implican jugar con personas desconocidas, con personas que están en la red? Todos, Juan Carlos. Todos los juegos que te acabo de mencionar son videojuegos. Sí, ya prácticamente ahora todos los videojuegos tienen un entorno online. Estos juegos que también te comenté que son gratis, ¿no? Al final del día son videojuegos que tienes que jugarlo con otra persona vía remota, ¿no? Por eso es que ahora en la pandemia se puso tan de moda de todo esto, porque, pues, no puedes salir de casa, pues, entonces, pues, me conecto con mis primos, me conecto con mis hombres, me conecto con mis hermanos, o con, etc., ¿no? O con mis amigos de la escuela. Pero, pero sí, obviamente, es como ir al parque, ¿no? O sea, tú vas al parque y, pues, hay gente desconocida con la que vas a interactuar. Acá el tema es no alarmarnos por eso, sino más bien dar la certeza a nuestros hijos y la seguridad de que ahí estamos con ellos, supervisándolos, y que, pues, tienen que tener cuidado con quien juegan, ¿no? O a quien conocen. Obviamente, insisto, segmento número uno, ese segmento número uno no debería de interactuar con extraños. Si van a jugar, pues, que jueguen con sus primos o con sus amigos de la escuela. O sea, segmento número dos, ya podrían hacerlo, pero también con una baja supervisión, ¿no? Sí, este caso que se presentó en el estado de Oaxaca, donde tres jóvenes fueron enganchados por el crimen organizado para llevárselos a trabajar como halcones al norte del país, a cambio de un pago de ocho mil pesos, que uno de los tres fue enganchado a través de un videojuego, que después compartió su número de WhatsApp y contactó a un integrante del crimen organizado. ¿Es una situación común? ¿Es una situación excepcional? ¿Es una situación que cada vez está subiendo más? ¿Qué información tienes, Eduardo, sobre la operación del crimen organizado a través de los videojuegos? Aquí yo creo que la operación del crimen organizado, pues, va en todo, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha tocado que nos hablen por teléfono a nuestras casas, ¿no?, para tratar de extorsionarnos. Todos conocemos a alguien que, pues, en la calle le han dicho algo. Acá el tema es que están utilizando los videojuegos precisamente porque ¿dónde están los papás? O sea, imagínate, yo diría que es algo alarmante. ¿Dónde estaban los papás de este niño? ¿No? O sea, a ver, ya para que el niño pudiera haber dado información, hubiera podido recibir dinero, hubiera estado a punto de recibirlo, o había podido haber salido a la calle a hacer cosas, o sea, si leemos el informe de la Secretaría de Seguridad Pública, donde dice paso por paso todo lo que tuvo que hacer el niño para que esto llegara a suceder, hermano, ¿dónde están los papás ahí? Entonces, ¿me entiendes esa parte de que la culpa es de los papás y no de los videojuegos? Y, obviamente, pues, el crimen organizado, pues, es una cosa que está muy grande y que es muy difícil controlar, ¿no? Pero nosotros, por eso, como padres, tenemos que estar supervisando a nuestros hijos y viendo que esas cosas no sucedan. No hay muchos casos de esto, Juan Carlos, no hay mucha información. Prácticamente son casos aislados como este de Oaxaca, en México, sobre todo, es la primera vez que se presenta algo así. A nivel mundial, hemos visto casos de niños que, por ejemplo, se ponen de acuerdo con otro niño para que se dan en un lugar y para que le hagan bullying, ¿no? Ya tuvo también un problema de una niña que, pues, se fue a jugar, conoció al niño y se fueron a jugar a la casa del niño y luego el niño enojado porque le ganó, le puso ahí, le puso una golpiza, ¿no? Y la niña perdió la vida. Entonces, son casos muy aislados, pero acá, insisto, el tema es, para que no se den, los papás tenemos que estar muy atentos a lo que están haciendo nuestros hijos, ¿no? Eduardo Díaz, experto en videojuegos, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales te hallas? ¿Y qué consejos es lo que brindas para padres de familia? Bueno, a mí me encuentran, Juan Carlos, como papagamermex, arroba papagamermex en todas las redes sociales. Está muy sencillo. Y, pues, el consejo que le doy es que se involucren con los videojuegos de sus hijos, que se involucren con ellos, que siempre que ven a sus hijos jugando, les pregunten de repente, o sea, que tampoco sean como policías, ¿no? Pero que sí, de repente, oye, ¿qué estás jugando? ¿De qué trata el juego? Que nos mostremos interesados. No que nos mostremos preocupados, sino que nos mostremos interesados en qué están jugando, con quién están hablando, de qué trata el juego, en qué nivel van, si les gusta, ¿no? ¿Qué les gusta del juego? Porque son habilidades también que ellos van adquiriendo. Entonces, creo que lo más importante es eso, la supervisión, estar con ellos y, pues, estar enterados siempre de todas estas noticias y de las herramientas que existen en la tecnología para que puedan darle un seguimiento correcto a sus hijos. Eduardo Díaz, papá GamerMex, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Muchas gracias, don Carlos. Abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!